Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Aguas Amargas Vamos a Éxodo capítulo 17 y versículo 1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin avanzando por jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Redifín donde no había agua para que el pueblo bebiera Había una cosa real que el pueblo de Israel estaba experimentando lo que algunos bien llaman era una genuina necesidad porque tenemos que hacer diferencia entre una genuina necesidad y un deseo Aquí no era un deseo de tomar agua pura, fresca, bajo una sombra y conversar largamente allí del viaje que llevaban y de cómo habían visto el mar abrirse No, era una urgente necesidad que tenían Resulta que ya durante tres días de haber atravesado el mar rojo ahora necesitaban agua Por supuesto, en un desierto, mucho más todavía El problema real también era que no había agua ¿A dónde los llevó Dios entonces? Bueno, Dios los dirigió con una columna, recuerdan, que los iba guiando allí y los lleva a un lugar donde sí hay agua El único problema es que eran aguas amargas Por eso la Biblia dice que Mara significa amargo En este caso, aguas amargas Así que ahí llegaron ¡Qué ilusión me imagino yo! ¡Qué ilusión! Aquella sed y ahora ver agua allí ¿Con qué entusiasmo debieron ir los recipientes para recoger agua y llevar a la boca y llevar para los animalitos allí? Pero era agua amarga Así que no se podía tomar De inmediato, me imagino, vinieron las protestas Y así lo hicieron Murmuraron contra Moisés ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Cómo trató Dios este problema? Éxodo 15, 24 al 27 dice así Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Y dijo Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envía los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Elim Donde había doce fuentes de agua Y setenta palmeras Y acamparon allí Junto a las aguas ¿Qué lecciones podemos aprender De esta parte de la Biblia De la experiencia del pueblo de Israel Que encontró agua pero agua amarga? Uno Las aguas amargas por el poder de Dios Se transforman en aguas dulces Número dos Dios a veces conduce a agua amarga Para probar cuánto podemos nosotros creer En Dios Que Él puede transformar esas aguas O esas circunstancias para bien Tres Dios solo pide que guardemos sus mandamientos Y Él es nuestro sanador Solo que guardemos sus mandamientos Y dice Yo soy tu sanador Entonces No tengamos Ninguna desconfianza en Dios Que Él sabe Por qué lleva a la columna allí Por qué guía nuestra vida allí Pasaremos por un momento A lo mejor de aguas amargas Pero más adelante Están las fuentes de agua dulce Están las palmeras Para disfrutar de su sombra Está ese valle Para poder disfrutar Está esa condición Que Dios tiene para cada uno de nosotros Mejor de la que podemos estar viviendo ahora Que Dios te bendiga Soy Ebrober Recuerda Hoy es el día de tu salvación Como por abajo Ahí es el día de tu salvación Están las palmeras